La noticia de Ale, de Otálvaro y de Tito, la noticia de la semana, la forma en la que terminaron saliendo de Olimpia. ¿Cuál es la forma? A mí me parece que salió de la mejor forma. Bueno, hubo comunicación directa en lo que dijo Alejandro Silva y a él personalmente le molestó la forma en la que se enteró que estaba afuera. Fue Chiqui el que lo habló, el que le habló y le dijo que no estaba en sus planes y después a través de las redes sociales del club se los despidió a ellos, se les agradeció. Pero, escucha, si por ese motivo, es más, el hecho de que se le haya agradecido y le haya comunicado al técnico, me parece que en cualquier equipo del mundo pasa eso. Jugador que en su momento nos demandó para quedar como jugador libre, jugador que estuvo encabezando la no concentración y perder el partido, ¿te parece? La no concentración, ese fue el partido contra Tacuari, el famoso partido que no concentraron. Que perdieron contra Tacuari en el inicio de clausura, en la que se hablaba de los premios para la Copa. Fíjate que estábamos al día en salario y por una cuestión que es el club el que otorga el tema de los premios. No concentrar y ir a perder el partido, escucha, con todo eso, tragándonos sapos y culebras por mantenerlos en el equipo, nos dio una bofetada y le dimos la otra cara para seguir. Él fue el impulsor de todos estos reclamos y la no concentración y todo lo que hicieron. Y es uno de ellos y el principal, probablemente. El principal. ¿Y los otros dos son los que también quedan fuera? No, 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 no. Pero ustedes me hablaron de Alejandro Simón. Yo te hablo de que fue el que habló y que dijo que estaba molesto por la forma en la que lo sacaron. ¿Y qué pretendía? Correctamente la comisión directiva comunicó en las redes y correctamente el técnico le dijo que no lo tenía en cuenta para el siguiente año y le agradecía por todo lo que dio por el Olimpia. ¿Había comportamiento no acorde para un profesional, una treta como corresponde dentro de lo que es el vestuario, el día a día del club, para, por ejemplo, Alejandro Silva? Sí, especialmente Alejandro. ¿Qué hacía Alejandro? Yo creo que hasta tuvo comportamientos inadecuados y que yo creo que el no concentrar es uno de los temas. ¿Y es cierto que fumaba en la concentración o en el vestuario? Sí. ¿Vos lo viste, don Pedro? Sí. ¿Vos fuiste testigo, él fumando? En algún momento, más por él. ¿Y nadie dijo nada en ese sentido? ¿Le dejaban fumar tranquilo? Sí, se le dijo. ¿Ah, se le dijo? ¿Que no estaba bien eso? Sí. ¿Y la farra, don Pedro? Y también. ¿Qué le dijeron? ¿Que corten con la farra? De hecho, hay un contrato en ese sentido que el cuidado personal, que es importante, lo tiene que llevar adelante. ¿Y cuando veía usted los videos que aparecían? ¿Qué pasaba por tu cabeza? ¿Que aparecía Tito, que aparecía Ale? ¿Te parece que te puede gustar haciendo tantos sacrificios para que el plantel esté a punto? ¿Y no le sancionaban por esa inconducta, don Pedro? Y realmente en varias oportunidades estuvimos a punto de tomar medidas, pero siempre estábamos con una competencia importante, otra competencia importante y bueno. ¿La decisión de que no continúan estos tres ya estaba asumida hace rato por la comisión directiva? Sí. ¿Hace cuánto tiempo más o menos? Y desde aquellos incidentes ya... ¿Olimpia queda sin sindicalistas ahora? No sé, no sé, pero yo creo que en cualquier equipo del mundo va a pasar lo mismo. ¿75, 35, 25 menos? ¿Son equivalentes a 135 mil dólares? Así mismo. Y suman el año y en los años. ¿Es un millón y medio al año se van a ahorrar con estos tres que están fuera? Así mismo. ¿Y van a haber más sacados, don Pedro? ¿Van a haber jugadores que van a salir también? Yo creo que vamos a ver el rendimiento que vayan teniendo cada jugador en estos partidos que quedan. ¿Antolina Alcaraz va a seguir en el club o muchas gracias también? ¿Va a seguir? ¿Cómo queda, don Pedro? ¿Como técnico o qué contiene? Vamos a definir eso después y ahí vamos a dar un retorno en ese sentido. ¿Puede dirigir o puede estar en una actividad siendo un exo con la directiva? Sí, yo creo que él tiene condición para todo. Lo que está claro, don Pedro, es que esta decisión de que no continúen estos tres, entiéndase, o Tálvaro, Tito y Ale, corre por cuenta de la directiva y obviamente Dios, ok, también Chiqui. En su momento Chiqui planteó, quiero que uno de los tres continúe conmigo el año que viene. No, 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 no. Fue como un acuerdo. ¿Él no consideró nunca que alguno de los tres se quede el año que viene? No, lo que pasa es que hay reuniones que se tienen de respuesta para adentro. ¿Y esto se precipitó al cadero limpio para la Copa Libertadores? Claro, y del campeonato. Si vamos a lo deportivo fue un año, la Copa obviamente, llegar a cuarto de final, económicamente salvó, Olimpia compitió y no pudo contra Fluminense, pero a nivel local fue un año pésimo para Olimpia, don Pedro. Así mismo, y en la Copa Paraguay. Aquella vez que Alessila intimó a Olimpia y ustedes negociaron y se quedó finalmente, eso también en su momento generó molestia en la directiva. Uno de los motivos principales. ¿Y por qué le renovaron entonces en aquel entonces, don Pedro? Dos años encima de mi mano. No se le renovó en ningún momento, el contrato seguía vigente. Ah, era un contrato que ya estaba en desarrollo, digamos, vigente. Por el atraso de salario. ¿El íntimo? Sí. ¿Y después se solucionó? No, pidió ser jugador libre. ¿Pidió la libertad de acción y después se solucionó y se quedó finalmente? Tuvimos que poner la plata en las que ganía. Y eso molestó bastante, ¿no? Sí, tremendamente. Si no tiene ganas, Olimpia ha decidido que le demos el pase libre. ¿Van a tener que saldar todo lo pendiente con estos tres para evitar nuevas demandas? Sí, se van a saldar. ¿Y que en enero se pagaría todo? Sí. Ah, ¿para evitar más litigios judiciales? Pues sí mismo. Lo de Tito, ¿por qué se da su salida? Y también lo de Sergio Tálvaro, ¿hay razones, digamos, para ya no continuar con ellos? Es que vencieron sus contratos. Van a vencer el 31 de diciembre. Sí, están vencidos los contratos. Lo que se hizo, acá no hay nada raro en todo. Esto venció el contrato y, bueno, no se renovó. Está la chance, la tende, pero mínima, de ir a la Copa Libertadores. La realidad es que van a ir a las sudamericanas y es un golpe fuerte a nivel financiero para el club el año que viene. Bueno, de todas maneras, esa copa es la que le falta a las vicinas del Olimpia. Solamente que a nivel económico los ingresos son mucho menores en comparación a la Libertadores. A eso me refería, don Pedro. Y bueno, hay que tomar lo que vale de cada cosa. No hay mal que por bien no venga. Hoy, el Olimpia, ¿depende exclusivamente del bolsillo de Cardona? No, el Olimpia depende de los ingresos que vaya teniendo. ¿Seba Cambria es el nombre del estadio? De hecho, hoy tiene un nombre. ¿Y puede ser algo bueno para el otro año? Siempre estamos abiertos a eso, pero hoy es tío Manuel Ferreira. ¿Y el próximo año puede ser tal banco Manuel Ferreira? No sé, es cuestión de ver la negociación cómo va. El año que viene es un año, no sé si llamarlo político también Olimpia. ¿Hay asamblea electiva a fin de año? En marzo de 2024. ¿Y Miguel Cardona lo ve siguiendo después de marzo de 2024 como presidente o no? Toda la comisión directiva va a tener que ver quiénes quedan, quiénes bajan, quiénes se postularían. Acuérdense que el sistema es hoy en día la elección directa. ¿Y a vos te gustaría seguir, don Pedro? No, yo creo que tenemos que sentarnos a ver qué nos vamos a hacer. Me parece que falta tiempo para eso. Viento a favor para marzo. ¿Va a ser menos de 40 millones de dólares ya en la cuenta de la Olimpia? Sí, puede ser. ¿20 millones menos? Sí, puede ser. Ya es. ¿Se bajó considerablemente? ¿Se está bajando la deuda? Se está bajando. Sí. ¡ Всё. Sí. ¡Sí! ¡Sí! Gracias por ver el video.